Hola, personas sordas del país y personas que saben lengua de señas colombiana, fíjen su atención a este video que es para ustedes. Muy pronto realizaremos un en vivo a través del Instagram de Fenascol. ¡Uy! ¿Y cuál será el tema de la transmisión? De acuerdo con los videos que hemos publicado anteriormente, de tres preguntas, sus respuestas y su dramatización respectiva, si no los has visto puedes ir al link en la parte inferior y acceder a ellos, o repetir la visualización para tenerlos en cuenta, y así en el en vivo, podamos conversar al respecto, compartir dudas e inquietudes por parte de las personas sordas, si no hay comprensión del tema y se quiere una explicación más detallada, se puede socializar. ¡Anímate! Puedes ingresar y participar en lengua de señas o a través de los comentarios. ¡Venga! Si te preguntas cómo acceder al en vivo en la app, inicialmente debes abrir Instagram y en la parte superior de la pantalla verás unos círculos. Verás que uno de esos círculos es el perfil de Fenascol. Y estará resaltado con un anillo de color y la palabra vivo. Lo seleccionas y verás en su momento a la persona que está ceñando. Cerca a la barra de comentarios podrás seleccionar el ícono de preguntas y solicitar tu participación desde tu videocámara. Debes esperar que el moderador de la sesión vaya por orden y cuando sea tu turno, habilite tu cámara en vivo. Y así puedes hacer tus preguntas y compartir con los demás. ¡Deja la pasividad! ¡Vamos! Participa de forma activa. ¿Cuándo será y a qué horas? ¡Veamos! Será el 28 de junio de 2023 a las 7 y media. ¡Eso es! ¡Nos vemos!